Que les cuento que nos siguen llegando llamadas de quejas por lo de las grúas, ¿no? Ayer platicamos que íbamos a tener a Fernando Alejandro Martínez Vadillo, segundo superintendente y subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que nos platicara al respecto qué es lo que pretendemos. Primero, conocer cómo operan las grúas, a quiénes están concesionadas, ¿Cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos? Varias de las llamadas que tenemos nos dicen que le levantaron su vehículo de enfrente de su casa, donde normalmente lo dejan estacionados, sobre todo en esta zona de Tlatelolco, ¿no? Llegan, estacionan el vehículo y en la mañanita cuando salen, pues ya llegó la grúa y se lo llevó. ¿A qué tenemos derechos los ciudadanos? ¿Cómo podemos actuar? Muchas veces el ciudadano se acerca al grullero y le dice, oiga, pues levánteme la grúa, ¿no? Con la grúa que ya me levantaron el coche, levánteme la infracción, se la pago aquí mismo. Y entonces dicen que no, que se tienen que llevar el vehículo y tienen que pagar el arrastre. Y la pregunta que nos hacemos realmente, si ya cometimos una infracción, vamos a poner que si estacionamos en un lugar prohibido el vehículo y llega la autoridad, nos levantan la infracción o se deben llevar el vehículo. Para conocer esto, vamos a platicar con el segundo superintendente y subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Sito Federal, Fernando Alejandro Martínez Vadillo. Fernando, Alejandro, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos, auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos recibido muchísimas llamadas en esta temporada de Navidad, sobre todo y principio de año, pues los gruyeros estuvieron pendientes a todo lo que da, levantando vehículos. Y la pregunta que nos surge es, ¿por qué el gobierno del Sito Federal concesiona las grúas y no realiza este servicio de manera directa? Bueno, el servicio de las grúas desde hace algún tiempo se ha concesionado a efecto de poder mejorar el servicio que se viene prestando con las grúas y con ello poder ofrecer un servicio de calidad y de una grúa segura. Ahora, las grúas una vez que levantan un vehículo o lo inmovilizan o cómo es que le hacen, muchas veces, por ejemplo, aquí en las llamadas nos dicen que le han solicitado a los gruyeros que les levante la infracción que aparentemente es lo que se debiera hacer y que estos no aceptan, se llevan los vehículos al corralón. ¿Así tiene que ser? Bueno, mire, el propio reglamento de tránsito nos dice que cuando un vehículo está estacionado en un lugar prohibido, se debe de utilizar la grúa para remitirla al corralón correspondiente. El propio reglamento nos dice que en el caso de que el conductor acceda, puede realizar el pago en sitio. La infracción se levanta y se puede hacer el pago en sitio. Si no se puede hacer el pago en sitio, esto es a través de una tarjeta de débito o de crédito. Si el infractor no cuenta con ese plástico para poder hacer el pago, la unidad tiene que ser remolcada a alguno de nuestros corralones. Ahora bien, lo que nos comentan muchos de los ciudadanos que nos solicitaron la entrevista con ustedes es que cuando se pide que les levanten la infracción, los grulleros les dicen, o la autoridad que está arriba en la unidad, les dicen que no, que se lo tienen que llevar. ¿Qué es lo que deben hacer en este caso? ¿A quién pueden acudir como para hacer que efectivamente le levanten la infracción y no se lleven su vehículo? Bien, bueno, le reitero que el vehículo debe ser remolcado al corralón. Si el usuario, el infractor, cuenta con la tarjeta de débito o crédito para realizar el pago en sitio, debe de solicitar que le sea hecho el cobro en sitio. De no hacerlo así el personal de la grúa, pueden marcar con mucho gusto el centro de atención del ciudadsecretario, que es el CAS, cuyo número es el 5208-9898. Ahí con gusto le atienden y a través de nuestras áreas de control interno, se verifica la situación a ver por qué el personal de esa grúa no está haciendo el cobro del sitio como le está solicitando el infractor. Ahora bien, ¿el infractor en este caso, el ciudadano, tiene que solicitar que se le levante la infracción o las mismas autoridades que van en la grúa se lo pueden proponer? No, de hecho, desde el momento en que se engancha el vehículo, ya se está generando la infracción. Ya está generada la infracción, ya está cometida y se está generando la infracción. Ahí la única salvedad es que se pueda pagar en sitio. Ahora bien, ¿cuántas infracciones en promedio cometemos los ciudadanos de este tipo en la Ciudad de México? ¿Tienen ustedes estadísticas? Bien, mire, pues, sin duda, ante la falta de espacio, se cometen muchísimas infracciones de estacionamiento en lugares prohibidos. Sin embargo, estamos alrededor de, arriba de mil, mil doscientas, mil trescientos arrastres diarios. Mil trescientos arrastres diarios, a un promedio que de novecientos, casi mil pesos, estaríamos hablando como de un millón trescientos mil pesos diarios, lo que se recauda. Bueno, estos dineros, ¿a dónde van? ¿A la caja del gobierno de Distrito Federal? ¿O se utilizan para otra cosa? Ah, no, pues, eso entra directamente a la Secretaría, a la Tesorería, a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. ¿Y cómo es que operan, entonces, estas grúas que son concesionadas? ¿Cómo les paga el gobierno de Distrito Federal por los arrastres que realizan? Ah, bueno, ese ya es un contrato que está previamente establecido, y que, pues, bueno, ahí vienen establecidos los costos que tendrán los arrastres, o en su caso, a los que tendrá que pagar el gobierno o la Secretaría al concesionario. Don Fernando, ¿qué debemos cuidar los ciudadanos para evitar que nos levante la grúa? ¿Los discos que dicen que no se puede estacionar o remitirnos al reglamento donde se establece las vialidades donde está prohibido estacionarse? Así es, mire, el propio reglamento de tránsito metropolitano, en su artículo 12, nos habla de los lugares donde está prohibido estacionar cualquier vehículo, ¿sí? Estamos hablando de, en la red vial primaria, zonas o vías públicas donde exista la señalización correspondiente, lugares donde se obstruye la visibilidad de señales de tránsito. Es un total de 15 supuestos, aproximadamente, entre 15 y 20 supuestos, que el propio reglamento, su artículo 12, nos marca muy específicamente. Buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Con esto que comenta usted nos llama mucho la atención, por ejemplo, lo que sucede en Avenido Cuitláhuac. Hay varias llamadas de radioescuchas que comentan que sobre Avenida Cuitláhuac, precisamente antes de llegar a su entronque con Vallejo, hay un montón de discos de no estacionarse. Y todos los comercios que están sobre Avenida Cuitláhuac, pues, ocupan un carril estacionando ahí vehículos. Y ahí sí no pasan las grúas. Y lo que contrasta, por ejemplo, con vecinos de Tlatelolco, que nos refieren que a cada rato sus carros son arrastrados, cuando en la noche llegan y se estacionan en los lugares dentro de las unidades, y al otro día, pues, ya se los llevó la grúa. ¿Por qué esta disparidad en los operativos? Bien, no es que precisamente haya una disparidad. Sin duda, ya le puedo comentar que tenemos vehículos remitidos a diferentes corralones de la zona de la Avenida Cuitláhuac, y así como de diferentes vialidades y arterias dentro de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, los saluda Rubén Labastida. En la colonia Moctezuma, segunda sección, también nos comunican que los que generalmente avisan que está mal estacionado un carro son los vehículos o las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Esto es válido? ¿Y también a qué hora o si trabajan las 24 horas del día? Porque nos reportan algunos automóviles que se han llevado desde las 6 de la mañana. Bien, pues bueno, el horario es abierto, tenemos trabajo desde muy temprano hasta muy tarde, de acuerdo a las necesidades que tengamos. Y pues bueno, también dentro del programa de cuadrantes, una de las funciones de los compañeros de proximidad, pues es el acercamiento con la ciudadanía, y pues sin duda parte del comentarle a los vecinos que está mal estacionado su vehículo, que probablemente se lo pueda llevar la grúa, pues también puede ser parte de lo que pudiera estar haciendo el personal de proximidad. Pero ahí el dato es que las personas de seguridad pública que deberían estar cuidando que no asalten las casas de los ciudadanos, más que nada están avisando que están carros mal estacionados más que cuidar las casas de los vecinos. Eso es lo lamentable. No necesariamente. El programa de cuadrantes nos habla de que hay una cercanía con la ciudadanía, en que los ciudadanos, los vecinos, pueden conocer a su policía de cuadrante, y que al policía de cuadrante se le puede llamar o se puede interactuar con él, no solamente por una emergencia de algún tipo de delito, sino por cualquier otro tipo de cosas en las que se pudiera intervenir. Recordemos que la policía es el primer contacto cotidiano con la ciudadanía. Pues ahí tenemos la información. Segundo Superintendente Fernando Alejandro Martínez Vadillo, te agradecemos muchísimo el que nos hayas puesto en contexto. ¿Nos podría repetir el teléfono a lo que los ciudadanos podemos acudir en caso de que nos sentamos agredidos o rebasados por la autoridad? Claro que sí. El número telefónico es el 5208-9898, y es el Centro de Atención del Señor Secretario, también conocido como CAS. Pues agradezco infinitamente, y estaremos al pendiente para dar seguimiento a los diferentes operativos que realizan ustedes. Si nos los permites, este espacio está abierto para ampliar la comunicación con los ciudadanos. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo nuevamente a todo su auditorio. Muchas gracias. Fue Fernando Alejandro Martínez Vadillo, segundo Superintendente y Subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ahí tenemos un panorama de cómo manejan las grúas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues nada, se estacionó usted mal, bueno, pues le van a levantar el coche, y si se siente agredido, pues llamar a estos teléfonos.